qué tal amigos hispanoparlantes otra vez aquí lord jules esta vez está revisada si es como con con guante de látex pero amarillo de esos con los que hacen que hacer porque estamos de mancha manteles largos como siempre verdad y esta vez traemos a la generations el autobot tailgate y ground buster tailgate es este es el personaje más canimático que hay últimamente en la red bueno durante varios tiempos porque pues es así como que amiguis inseparable de cyclones en el cómic de more than meets the eye o más de lo que ves que obviamente es el personaje más popular digo si ustedes ya leyeron el primer volumen de esta colección que ya está aquí en méxico pueden darse cuenta que se habrán enterado que tailgate trae un retraso como de mucho tiempo y aparte si no tiene piernitas como la pan como la maldita lisiara hagan de cuenta pero es delgate muy carismático muy carismático y comico verdad y bueno vamos a empezar hay vamos a empezar con a ver a ground buster ground buster que es como una pequeña excavadora es una pequeña excavadora no muy muy detallada muy bonita en colores azules que obviamente este pues va aquí no cabe ser muy discreto que un coche traiga una minigrua y bueno vamos a ver a tailgate para transformar un robot y obviamente nada más lo volteamos así le sacamos los bracitos y es un robot muy simpático vamos a verlo cerca muy bien muy detallado aquí en las grúas pues trae y su brazo se alcanza a notar muy bien y aparte de éste también tiene la particularidad de convertirse en un arma entonces vamos a dejar este muchacho acá y ahora vamos con tailgate que este este molde es muy bonito de la verdad es muy cómico vamos a verlo así tiene su teclado de flamitas en color azul el loguito autobot muy padre trae los llantos los rindes las llantas este en color lo dorado en ándeles plateado y así se ve por debajo no vamos a a proceder a transformar a tailgate ay dios mío a ver zafamos los piececitos así por favor recen por favor recen la primus que me acuerde cómo transformarlo ahí está bajamos esto tratamos de separar los piecitos así porque realmente esta es parte de los pies wow ahí está lo bajamos así las llantitas las doblamos así al revés las volteamos así sacamos los pies ahora van a decir ahora que sigue exactamente ya no me acuerdo que sigue no vamos a separar esto bien ya bajamos los hombros y aquí está esto el toldo lo subimos de esta manera así y ya quedó no es cierto es que ya no me acuerdo cómo es ahí está subimos esto para acá subimos el escape que estaba aquí así lo subimos así al pecho y bajamos las piernitas ay dios mío y vamos a tratar de estabilizarlo porque como que se quiere ir el hocico ahí está este muchacho es tailgate un aplauso por favor vamos a verlo de cerca no tiene mucho detalle en la pintura pero en sí el personaje es bonito es uno de los más populares digo cuántas third parties no han visto que lo quieren hacer y está muy muy más bien lo quieren hacer y lo hicieron y está muy apegado al cómic pero este es el original de Hasbro el oficial que salió es muy pequeño creo que es hasta compatible con los Combiner Wars si no mal recuerdo vean nada más que chulada de molde me gusta mucho su cara en el pecho ahí se ve todo el escape sus piecitos muy bien ahora pues por detrás se ve de esta manera no se ve mal la verdad a mí me gusta mucho es muy popular también y vamos a convertir su 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 minicón en en arma entonces lo que tenemos que hacer es levantar esto ya vieron y empujarlo hacia delante así y ya que está así bajamos el pivote lo acomodamos sus codos la movilidad es limitada digo pero los codos tienen un ball joint ahí está lo pueden hacer zurdo o diestro como ustedes quieran y voilà lo tenemos con su modo este en su modo arma se ve muy padre la verdad véanlo nada más así de frente de perfil este es el gimmick que tiene las líneas de Generations de 30 aniversario vamos a ver de que tamaño está vamos a hacer vamos a ponerlo junto con el otro Autobot que ya habíamos revisado con Cosmos ya de aquí a triunfar a su propio cómic no es cierto muy padre las figuras a mí me encantaron a Tobador coleccionables y recomendables solamente si les gustan porque luego hay mucha gente que es muy exigente que no les gusta nada pero bueno para tener a este muchacho de Tellgate de Generations si está si es altamente recomendable y sobre todo si están haciendo esta colección que quieren tener los personajes del cómic pues esta es una muy muy buena opción para ello ¿no? y bueno amigos para adelante yo los dejo y nos vemos en la siguiente pero mientras observen y aprecien a Tellgate y analicen por favor su relación que tiene con Cyclonus en el cómic nos estamos viendo hasta luego ¡Gracias!